En el Edén el turismo es para todos y en estas vacaciones de Semana Santa podrás disfrutarlo al máximo porque hemos preparado los mejores paquetes para ti. Conoce los pantanos de Centla, las rutas del cacao o la aventura de la sierra, entre otros destinos de nuestro estado. Desde 250 pesos por persona, infórmate o reserva tu lugar en el 268 55 10 y 161 42 28. Tabasco cambia contigo.